La visita del ministro de Hacienda a Cataluña comenzó siendo tranquila. Un encuentro con empresarios para después dirigirse con la presidenta del PP catalán a un acto electoral en Vilano Baila Yeltru. Allí le recibe un escrache de la plataforma antidesahucios, pero también otro grupo de manifestantes que les saluda el grito de fascistas. A la salida, el grupo es ya de medio centenar. El coche en el que viajan Montoro y Camacho intenta dejar el lugar, pero los manifestantes lo rodean. Hay golpes y patadas, aseguran que vuelan las piedras y otros objetos contundentes. El vehículo intenta salir por otra calle, pero ha sido bloqueada con maceteros. La tensión aumenta mientras policía y Mossos intentan despejar el camino. Por fin el coche logra abandonar el lugar. Los agentes detienen a una persona e identifican a otras cinco. Pero hoy Alicia Sánchez Camacho encontraba a otros culpables. Estamos haciendo una reclamación formal a la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ayer el dispositivo no funcionó. Ya denunciamos a la entrada que se estaban produciendo incidentes graves, lanzándonos piedras. El director general de los Mossos de Escuadra estaba avisado de la gravedad y de que podían suceder incidentes. Y la salida estaba programada. La versión de la Generalitat es completamente opuesta. No ha habido ni pasividad ni negligencia por parte del coche de Mossos de Escuadra. Había pedido una unidad de refuerzo de orden público que estaba ya entrando en la ciudad. Y sin esperar que esta pudiera estar en el lugar de los hechos, pues se hizo la salida por parte de las autoridades del Partido Popular. El PP de Cataluña asegura que ha sufrido más de 15 ataques durante esta campaña electoral en la comunidad que preside Artur Mas. Destacan que ayer los manifestantes portaban símbolos anarquistas, independentistas y a favor de los presos de ETA. ¡Puta cabrón! ¡Puta cabrón!